¿Ya? Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien. Hola, Vale, mira, queríamos hacerte unas preguntas. Bueno, la primera de estas es, ¿crees tú que por medio de los objetos, juguetes o artefactos, los creadores deberían tener otro fin, aparte de dar diversión o ofrecer algún servicio? Sí. ¿Cómo, cuál crees que podría llegar a ser como otro fin de estas personas que crean cosas? ¿Crees que crear un televisor grande? Sí, exacto. Entonces, digamos, el televisor te sirve para ver películas, para divertirte, para Instagram. ¿Tú crees que puede llegar a haber otro fin detrás de divertirte? O sea, otro objeto. No sé si, pero aquí nos divertimos. Ah, bueno. ¿Y tú crees que estos objetos necesitan de un contexto para que tengan su utilidad o pueden utilizarte en cualquier contexto, independiente, o en cualquier ambiente, sin importar? ¿En cualquier ambiente? Sí. Como, por ejemplo, no sé, digamos, ¿tú crees que algo que me sirve a mí también le puede servir a otra persona en diferentes países o a los indígenas? No. ¿No? ¿Tú crees que el objeto depende de su ambiente? Vale. ¿Y tú crees que las personas únicamente, como los políticos y los alcaldes, los presidentes, son aquellos que pueden ejercer política o hay algo externo que pueda hacer? ¿No? Pues vale, te cuento que muchas personas piensan esto, que solamente los alcaldes, los políticos, los presidentes son los únicos que pueden ejercer política. Pero esto es un pensamiento erróneo que tienen muchas personas. No solamente estas personas son las que ejercen política. Los objetos que vemos en nuestra cotidianidad, los celulares, los juguetes, todo lo que nosotros manipulamos, que es tecnología, tiene política. Lo que pasa es que por medio de estos objetos se puede llegar a moldear la sociedad y puede moldear cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Lo que importa en los objetos no es solamente el objeto como tal. Las personas no van más allá de qué hay detrás de un objeto, de qué hay detrás de un juguete. ¿Qué es esto? Es esta forma de moldear, de regular, de controlar a las personas, más allá de solamente ofrecerles diversión. Y cuando te hablábamos de que los juguetes pueden llegar a tener un buen texto, pues sí, esto sí es claro, porque a mí me puede servir algo, no sé, un celular, pero digamos yo cuenta con internet, con buena recepción, digamos entonces las personas que viven como en una comunidad indígena, aisladas de la tecnología y de la sociedad en sí, no pueden llegar a requerir como tal un celular, porque pues allá no les va a hacer el mismo funcionamiento que me hace a mí. Entonces nosotros lo que te queremos explicar es para la psicología cómo esto viene a ser importante. ¿Por qué? Porque estudia cómo estos objetos pueden llegar a cambiar nuestra conducta y cómo nos vemos influenciados por esto. Cómo esos objetos ejercen gran control sobre nosotros, cómo nos ayudan a resolver cosas o a muchas veces volvernos solamente monótonos porque al mismo tiempo esto es lo que hacen estos objetos que tienen detrás de ellos, controlarnos y regularnos a nosotros. Entonces, vale, tú la ves ahora un poquete y le puede servir para otra cosa, ¿cierto? Bueno Vale, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos.